De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía en México, el 73.6% de la energía eléctrica que se consume es de origen térmico. Es decir, la energía se produce a través de la quema de combustibles fósiles como petróleo, gas o carbón. Esto quiere decir que cada que encendemos la luz, contaminamos nuestro planeta de una forma u otra. La buena noticia es que, gracias al desarrollo de tecnología, el futuro energético pinta menos dañino para nuestro planeta. Una de las soluciones energéticas de los próximos años es el uso de paneles solares para generar electricidad en casa, que de hecho comienza a marcar tendencia en el CES. Tesla, en colaboración con Panasonic, trabaja en el desarrollo de baterías que tengan capacidades mayores de almacenamiento de energía. Pues, ya lo saben, el sol no brilla todo el día. Estas baterías ya están en el mercado, son de Tesla y son capaces de almacenar 5 kilowatts. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, según Tesla, el consumo promedio de energía eléctrica en Estados Unidos es de 2 kilowatts por familia. Pero, ¿cómo funcionan estos sistemas y por qué es importante el desarrollo de baterías? Bueno, básicamente los paneles capturan y almacenan la energía solar y posteriormente le envían a un inversor que la transforma en energía eléctrica. Este suministra la energía al hogar, pero el excedente se almacena en baterías. El beneficio ambiental de este tipo de soluciones, según Tesla, es de un ahorro de 178 toneladas de CO2 por familia en un lapso de 30 años. Lo más increíble es que este sistema ya ha sido probado a gran escala. Una isla en la Samoa americana basa su dependencia energética en fuentes renovables. SolarCity, la subsidiaria de Tesla que desarrolla e instala este tipo de paneles, aún no opera en México, pero se está expandiendo rápidamente por Estados Unidos. Y si bien recuerdan, hasta hace no mucho Tesla no tenía presencia en México. Ahora la tiene, así que es posible que dentro de no mucho veamos este tipo de soluciones en México que, ciertamente, no son accesibles para la mayoría de la población. El costo de un sistema SolarCity con dos baterías Powerwall ronda los 13 mil dólares, pero como toda tecnología pionera, los precios tienden a disminuir a medida que pasan los años. Esperamos que así sea porque este tipo de soluciones son verdaderamente necesarias, pues de nuevo citando datos oficiales, la Secretaría de Energía estima que para 2030 apenas el 3% de la energía eléctrica que se consumirá en el país vendrá de fuentes limpias o renovables. ¡Gracias!